¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Aquí estamos, en el estudio de HAPPY FM, con un auténtico artistazo que es LITOS. ¡Buenas, tenis LITOS! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, vamos a explicarle a la gente porque tú haces muchas cosas. Tú eres youtuber, eres rapero, haces una cosa que se llama beatbox, que es una flipada con los ruidos, con la boca... Es que no sé, explícanos qué eres, litos, cuéntanos. Pues la manera más rápida de explicarlo sería artista polipacético multi algo, multitasking, multitasking. Bueno, vamos a explicárselo, venga. En YouTube te podemos ver porque tienes millones de visitas, más de medio millón de suscriptores, ¿no? En tu canal. Y ¿qué nos cuentas? ¿Qué vídeos podemos ver ahí en tu canal? Pues a ver, si os tuviera que recomendar algunos, lee lo del revés, es uno de mis favoritos, que es una canción que tiene sentido en los dos sentidos, o sea que yo os la recomiendo. Que empieza y que acaba y luego la vuelves a hacer, que la vean mejor. Mola mucho. El tren de la felicidad, que es una reflexión que hice además hablándome a mí mismo para verla yo porque estaba en un momento un poco chungo y necesitaba de alguna manera vomitar ciertas cosas que tenía dentro. El tren de la felicidad, luego Tu isla desierta, que es una analogía. Y las puertas entreabiertas, que es otra analogía también, son algunos de mis favoritos. Y Conectados a Identity es una especie de cortometraje analogía también que, bueno, tenéis ahí bastantes cosas en realidad. Déjame hablar contigo, joder. Es una canción, ¿sabes? Es una canción que no esperaba que funcionara para nada porque fue algo muy mío, muy... Bueno, venga, fuera. Y se me fue de las manos, tío. Eso es. Oye, muy bueno. Te vamos a ver en la TIFFCOM. Vas a estar haciendo un espectáculo. ¿Qué vas a hacer? Cuéntanos. Pues voy a hacer beatbox y también voy a cantar la de Leelo del Revés, que por cierto la he liado y me he dejado la instrumental en casa, así que la voy a hacer a capela porque se trata de adaptarse a los problemas, ¿no? Me sale un problema y le buscan la solución. Y a capela será como más íntimo, ¿no? Qué bueno, pues nada, a improvisar, toca improvisar, Litos. Oye, y esto del beatbox, del beatboxing, ¿qué es esto? Para el que no lo sepa, que nos esté viendo y estar diciendo, ¿de qué están hablando estos dos? No tenemos ni idea de este palabra en inglés, que es raro. ¿De qué va esto? Pues beatbox originalmente es caja de ritmos y salió en Nueva York en los 80, más o menos. Sinceramente no recuerdo, de verdad, no recuerdo si hubo un grupo que le puso ese nombre, lo desconozco totalmente, pero sé que los pioneros pues estaba Doggy Fresh, Russell, Kenny Mohammed, había un montón de… bueno, hay un montón ahí de los Fat Boys, madre mía, un clasicazo de los Fat Boys que… ¿te acuerdas de Bobby McFerrin también? La de… Sí, bueno, muchos años, pero bueno… Ah, Don't Worry Be Happy, claro, qué bueno. Canción que habrán escuchado nuestros padres un montón de veces, preguntárselo a vuestros padres. De hecho, Bobby McFerrin tenía un estilo muy propio que no se le… a ver, hay gente que le llama beatbox, gente que no, porque está hecho con la boca, pero él tenía un rollo muy, muy propio, se encerró durante años en un sitio sin conexión con el exterior para desarrollar su propio rollo, o sea que imagínate. Y por ahí esos son los inicios. Y bueno, es básicamente música con la boca, todo tipo de efectos de sonido, música, imitaciones, con el diafragma, con la boca, con la lengua, con la nariz, con… con todo. Pues oye, lo mejor yo creo que más que contarlo es que nos lo demuestres. Nos lo puedes hacer aquí, un poquito a cámara, nos lo enseñas… Depende de lo que quieras a tu micrófono. Bueno, te lo dejo y cuídamelo, por favor, pero haznos algo. Te lo dejamos. Te compraré una espuma nueva. Venga, vale. ¿Qué? Porque… Desculpe, no pasa nada. Litos, micrófono tuyo y demuéstranos beatboxing. Esto es alucinante, de verdad, no os lo perdáis. Veamos. Vamos a empezar flojito. Y así acabas. Bueno, impresionante. Litos, muchas gracias. Has estado con nosotros en Interactiva. Correcto. Y ya, para terminar, no sé si en modo normal o en modo beatbox, despídete, manda un saludo a toda la gente que nos está viendo en nuestro canal. Pues, pues, un saludo a todos los oyentes de Happy… F. E. M. Gracias, Litos.